Ahora vamos a ver la verdadera. Y no es porque algunas sean erróneas, que todas son ciertas. Porque es que no hay una sola razón. Es una serie de cosas, de formaciones que decidió mi generación. O sea, mi generación es producto de las clases de profesores como el doctor Horacio García, que empezamos a ver una visión nueva de Puerto Rico. Y lo primero era que a mí se me dijo desde pequeño que nosotros habíamos recibido a los norteamericanos con los brazos abiertos. Y quiero aclarar que no estoy hablando política, no se ponga nadie ahora extra crispy, de que ya empezó. No, simplemente que por mi estudio de historia, yo no puedo entender que en ningún país, sobre todo en el siglo XIX, cuando una guerra significaba violaciones, muertes, o sea, una invasión no era algo bonito, y siendo nosotros un país hispano, católico, católico, que de pronto llegara a estos barcos de una cultura anglosajona, protestante, y de pronto que eso que me dio a mí, que habíamos abierto los brazos, que lo habíamos recibido con los brazos abiertos, pues yo simplemente no lo creía. Simplemente. Y como no aparecía la evidencia histórica, que yo pudiera apoyarme en ella para discutir esto, pues un día dije, bueno, yo no soy historiador, así que no sé ni puedo ponerme a buscar evidencia de que eso es mentira. Así que lo invento. Así que ahí fue que decidí entonces simplemente inventarme mi visión de lo que yo entendía de más o menos cómo debió haber ocurrido lo que ocurrió en el 98. Bueno, la gran sorpresa de que ha ocurrido este fenómeno, que realmente lo que tú has hecho, Francisco, con la película es revivirlo, porque cuando sale en el 83, 84, el cuento inicialmente, se crea el revuelo que involucra a las Naciones Unidas, a periodistas, mandaron a un fotógrafo a buscar a Ignacio Martínez y tomarle fotos, un personaje que es difícil y me está buscando a mí. El que canta la copa. Sí, el que canta. Mandaron a Jennifer Wood, que era periodista del Canal 4, la mandaron, la iban, la destruyeron en el aeropuerto, pero ya estaba pegando un avión para ir a Washington a entrevistar a Peggy Miles, que es, perdón, Peggy Bliss, a Peggy Bliss, que también es, perdón, Miles, perdón, a Miles, a Peggy Miles, que es la nieta supuestamente del comandante de la invasión, o sea que se creó toda una mezcla de visión y realidad, y eso se creyó inicialmente que había ocurrido, porque salió en un periódico. Pero yo todavía, 28 años después, me invitan a un colegio, a una universidad, donde, a un curso de literatura, y le han dicho al estudiante, lea a ambas las mañanas ese cuento, que viene el autor, que es un escritor de ficción, y llego y me paro, y cuando termino mi presentación, la primera pregunta es, ¿eso es verdad? ¿Se va a ambas las mañanas? Entonces, lo que inicialmente pensamos, que era pues, simplemente porque estaba en un periódico, aparentemente no es eso. Y lo que ha hecho la película, realmente ha sido, traerle esto a una nueva generación, una generación visual, y les trajo la polémica. La polémica, que la vemos, porque la polémica, cuando vean la película, se da bien intensamente. Aquí, vemos aquí al doctor García muy tranquilo, pero en pantalla, se pone a batallar, y se pone todo a batallar ahí, ¿verdad? Intelectualmente, por supuesto, con la pluma, no con la enociada. Y entonces, ese debate, que se llevó a cabo en ese momento, y que es un debate todavía vivo, pues lo que esto ha hecho es, grabarlo para la posteridad, me emocionó mucho cuando vivo de Walmart. Y lo ha grabado, porque futuras generaciones puedan, pero lo interesante es que, 28 años después, el debate sigue vigente. Bueno, porque, o sea, es un documental, y para mí, el hecho de que la película, esté en formato documental, es como cuando sale el cuento en el periódico, los documentales se suponen que no mientan. Es un documental, se supone que está todo verídico. Y pues, para mí, hasta los documentales pueden mentir, que se ve en la película. Yo a veces,